Hola amigos, estamos aquí en casa con Alma, los saludos amiga Alma. Hoy vamos a trabajar con esta planta, esta planta que es la menta. Esta planta pues se las quiero presentar, tiene un aroma riquísimo. Esta planta pues está considerada una de las hierbas aromáticas y es muy usada pues en la gastronomía y también pues en la industria cosmética y pues en algunos productos de belleza. También pues se utiliza mucho pues en té. Se considera que tiene muchas propiedades pues que ayudan a la salud. Una de ellas es pues que es desinflamante y también pues ayuda a las vías respiratorias. Hoy lo que vamos a hacer es que la vamos a sembrar en esta maceta. Vamos a poner nuestras plantitas pues para tener nuestra plantita, nuestra menta pues aromatizando nuestro espacio. Esta pues pueden ponerla en interior o en exterior. Aquí vamos a colocar las tres plantas para que pues se vea, se vea muy bonita nuestra maceta. Vamos a colocar pues la tierra con su sustrato y sus piedritas. Esta planta pues se recomienda mucho que le dé poco sol directo porque pues si es delicada para el sol directo. Si se recomienda mucho que tenga iluminación natural pero que no sea pues muy directa porque pues si este pues si daña la plantita verdad. Más bien en semisombra o con pocas horas de luz solar directa. Y para interior pues es lo mismo verdad. La pueden tener en interior y pues también que le dé pues no mucha luz natural verdad. Es que sea también semisombra. Aquí como les digo pues la vamos a colocar en esta maceta. No sé si recuerdan cómo la trabajamos. Ya en otro vídeo les vimos como le estuvimos este pintando y dándole su acabado. Y pues por aquí les voy a poner el link donde pueden ver este como como la pintamos y como le dimos su acabado verdad. Bueno amigos ahorita lo que vamos a hacer es ya colocarle nuestra piedra a la parte de abajo de la maceta. Vamos a poner una cama de piedra para que ayude a que drene muy bien este el agua en nuestra maceta y no se nos encharque y no dañe nuestra planta. Aquí yo lo que voy a hacer es colocar piedra volcánica. Voy a colocar tesón pelea y le voy a poner una capita y después voy a colocar la tierra. Síganme. Bueno ahora lo que sigue es colocar la tierra negra y la vamos a mezclar con un poco de sustrato, con tierra con nutrientes y con un poco de tierra de hoja para que tenga pues muchos nutrientes en nuestra plantita. ¿Verdad? ¡Suscríbete! 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 Aquí está la platita, amigos, con su raíz. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! bueno amigos estamos terminando de colocar aquí nuestras plantitas y lo que vamos a hacer es ponerle más tierra para rellenar y ahorita le vamos a colocar lo que es un poquito de tierra con hoja para dejarla como un mantillo y luego las pedritas síganme bueno amigos aquí ya estamos terminando de colocar nuestra piedra en la maceta espero que les haya servido mucho este vídeo y pues que disfruten mucho su planta su planta de mente en la maceta se las recomiendo mucho huele riquísimo nos vemos en otro vídeo en casa con alma y y y y y y y y